¡Perfecto! 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 El Gato Cuba es protagonista de un nuevo Ampai con una guapa modelo tras terminar con Aleventuro. ¿Y qué fue Gato? Rodrigo Cuba no vivió duelo y en su primer fin de semana sin Aleventuro se fue derrumba y en confianzas totales, nada menos que con una guapa Miss. El programa de Magali TV La Firme difundió un adelanto de su programa y anunció tener imágenes contundentes del primer fin de semana del todolista tras terminar con Aleventuro. El programa de la Urraca difundió un adelanto de su programa y anunció el Ampai protagonizado por Rodrigo el Gato Cuba. El programa conducido por Magali Medina señaló que el futbolista no vivió duelo y pasó su primer fin de semana como soltero en compañía de una modelo. El Gato Cuba pasó la fila de los solteros hace unos días. Aleventuro fue la responsable de confirmar el fin de su relación en declaraciones para el programa de la Urraca. Vamos a seguir adelante fuertes y leonas para siempre, nada más. Le deseo lo mejor a él y a todos, paz y amor nada más, pero por favor respeta ahorita el dolor, es lo que dijo Aleventuro la semana pasada en conversación con Murraca. Sin embargo, al parecer el que no respeta el dolor es el Gato Cuba, quien ya se fue derrumba tan solo una semana de terminar con Aleventuro. Las cámaras de Magali Medina captaron a Rodrigo Gato Cuba con la modelo Yanela Razuri. Yanela también es estudiante de diseño gráfico y se hizo conocida en la farándula local por haber mantenido una corta relación con Sebastián Lizarzaburo. Pero dime tú qué piensas sobre este polémico Ampai del Gato Cuba. Escríbeme aquí abajo en los comentarios y recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales.